Hola K-popers y bienvenidos a un nuevo video de noticias, bueno, antes, importante, antes de iniciar con esta noticia de último segundo, dale like, comparte y comenta este video, recuerda que si llegamos a 500 likes publicaré otro video como este. Y el drama de 39 recibe críticas por romanizar relaciones extramatrimoniales. Cha Young ha estado enamorado durante un tiempo del amigo de la escuela secundaria, Min Joo. Kim Ji Seok, sin embargo, debido a estas circunstancias de su familia, Cha Young no puede seguir a Jin Seok para estudiar en el extranjero después de la escuela secundaria y rompió con él en ese momento. Terminó conociendo a Kan Seo Jo y se casa con ella después de que quede embarazada. Sin embargo, continúa viendo a Chan Young mientras devuelve sus sentimientos. Salen al cine y se apoyan emocionantemente, pero él nunca cruza el límite físico para que se convierta en trampa. Ji Seok deja a Sun Jo y pide el divorcio después de que aumentan las tensiones y admite que sabe que el hijo de Soo Young no es de su sangre. Va a la casa de Chan Young y termina cenando con sus amigos y familiares. Soo Young irrumpe para encontrarlo y Min Joo evita que arruine el feliz día. Min Joo le ruega a Sun Jo de rodillas que se vaya por hoy. Ella quiere darle a Cha Young un recuerdo feliz con el hombre que ama. Min Joo termina desmayándose en la calle tras este encuentro. A pesar de la lealtad entre los amigos y las lamentables complicaciones entre Soo Young y Ji Seok, los internautas criticaron el drama por romanizar las aventuras extramatrimoniales. Algunos de los comentarios fueron, ¿es tan desagradable? ¿La familia de la chica del tercero vino a la casa? Me pregunto qué estaba pasando. Esto es loco. Wow, estoy dudando de los pensamientos del escritor. Era un drama que esperaba con ansias, pero todas las configuraciones de los personajes son desagradables, así que no lo voy a ver. Es hasta el punto que me hace preguntarme si la propia escritora tiene una aventura. Seguí desgustado mientras veía el drama. Perra loca actuando. Wow, los actores son demasiado buenos para este. Esto es una pena para su ojo, por elegir este drama. Realmente si yo fuera su amigo, dejaría que le arrancaran el cabello para que volviera en sí. No es una locura. Dejan este aire. ¿Están todos de acuerdo? Suspiro. No me gustó la configuración y el guión, pero los actores son tan buenos actuando que es una lástima. Los internautas están enfatizando que la culpa de los escritores es palpable, pero no de los actores. El equipo de producción aún no se ha pronunciado al respecto. ¿Tú qué opinas sobre todo esto? Descarga la app Quai. Yo ya he ganado $3,090 pesos en este momento. Incluso he ganado más, pero ya he sacado ganancias. Y si usas mi código Quai147999247 o descargas la aplicación desde el link que está abajo, ganarás dinero viendo videos de BTS y mucho más. Y Shuga demostró ser muy considerado con sus sentimientos y con los de otros. En una ocasión, mientras los idols del K-Pop daban la bienvenida a la era de Marvel de Soul 7, hicieron su entrada al set de grabación donde hablaron acerca de este álbum. Pero antes de comenzar esta charla, mostraron sus mejores poses. Cuando fue el turno de Namjoon, los chicos se organizaron para no mostrar reacciones ante las poses del líder de BTS. Pero aunque todo comenzó de acuerdo al plan, Jungi interrumpió el momento de silencio para decirle a todos que debían darle ánimo para que RM no se sintiera avergonzado mientras realizaba la misión, pues podría herir sus sentimientos. Tan pronto como el comentario de Shuga llegó, todos los chicos comenzaron a animar a RM. La seriedad quedó de lado y en su lugar llegaron las risas. Aunque en realidad nadie había herido los sentimientos del líder del grupo, el gesto del rapero fue realmente dulce y dio paso a una mayor dosis de diversión en el grupo. Y Blood Sweet and Tears de BTS se convierte en el noveno sencillo de un grupo en lograr la certificación de plata de Reino Unido. El 4 de marzo, hora local, la industria fonográfica británica BPI reveló que Blood Sweet and Tears de BTS había sido certificado plata de acuerdo a los estándares de BPI. Los sencillos se certifican como plata con 200 mil unidades vendidas. Blood Sweet and Tears es el noveno sencillo de BTS en conseguir esto. Más recientemente, Idol obtuvo la certificación de plata en diciembre del 2021, después de My Universe con Coldplay, Butter, Fake Love, DNA, Mic Drop, Dynamite y Boy With Love con Kelsey. Blood Sweet and Tears se lanzó en octubre del 2016 como la canción principal del segundo álbum completo de BTS, Wings, después de su concierto Permission to Dance on Stage en Los Ángeles a finales del año pasado. BTS actualmente se está preparando para los conciertos en persona, comenzando en Seúl y a finales de este mes Las Vegas en abril. A principios de abril también se espera que BTS asista a la 64ta entrega de los premios Grammy Reprogramada, donde están nominados a la Mejor Actuación Pop Duo Grupo del 2022 con Butter. Y los fanáticos de YG dicen que están celosos de los fanáticos de SM por este motivo. Esa es la razón por la que hay fanáticos que prefieren artistas de ciertas agencias sobre otras. Esto a veces también provoca una disputa entre fandoms, pero hay momentos en los que los fanáticos sienten envidia de otros fanáticos de las otras agencias. Un fanático de SM se quejó con una comunidad en línea diciendo que la agencia está haciendo que dos grupos regresen casi al mismo tiempo. El fan se quejó. SM no tiene pensamientos. El regreso de Red Velvet es el 21, pero el regreso de NCT es el 28. Podría haberles dado dos semanas, pero es demasiado para que los regresos estén separados por una semana. Sin embargo, los fanáticos de YG están pensando de manera diferente. Se vinieron a la comunidad en línea para expresar los celosos que están. Estos internautas comentaron, como fan de YG estoy celoso. SM tiene su calendario repleto con los comebacks de sus artistas, pero ni siquiera sabemos cuándo regresarán los artistas de YG. Aunque Trezor hizo su comeback, tengo que esperar meses para que otros artistas regresen. Soy fan de YG. Para ser honesto, estoy celoso porque ni siquiera sé las fechas de los regresos. Al menos los artistas de SM regresan periódicamente. Ustedes tienen suerte. Los fans de YG no saben cuándo será la próxima vez que su grupo favorito regrese, entre otros comentarios. Y bueno, ¿tú qué opinas sobre esto? La decepción. La traición, amigo. Y Moa hizo llorar a Junjun de TXT. Durante el concierto, Moa preparó un cartel especial con un mensaje para los miembros de TXT. El mensaje del cartel decía, El tiempo entre TXT y Moa juntos siempre se siente como un sueño. Estará con nosotros para siempre. Tras esta aparición de los carteles, Junjun no pudo contener su emoción. Dio la espalda al público y cubrió sus ojos por el llanto. Los miembros pronto se acercaron para consolar a su compañero con palmadas en su espalda, a la vez sorprendidos por su reacción. Fue un lindo detalle que Moa dio para TXT, que aseguró a los chicos que guardarían en sus corazones. Los fans de TXT no dudaron en ningún momento en demostrar el cariño que tienen hacia TXT. De igual manera, si hay una injusticia, no dudan en alzar la voz sobre su inconformidad. Y el líder decía, Junjun fue atrapado conduciendo ebrio. El 7 de marzo, hora coreana, Caracula, un canal coreano dedicado a accidentes de autos, hizo especular a los internautas cuando anunciaron que A, el líder de un popular grupo de chicos, fue atrapado por la policía conduciendo ebrio en el vecindario Shin Sa Dong de Gangnam. En la tarde, el 6 de marzo. Con este anuncio compartieron una foto de un hombre con un rostro borroso pero rojizo en medio de la noche y agregaron que estaban adquiriendo un video de la escena y le publicaron a través de una transmisión en vivo. En ese tiempo, este anuncio y el video real, los internautas hicieron una amplia gama de conjeturas sobre qué idols podrían ser. Más tarde, Caracula lanzó un video en su canal de YouTube en vivo titulado Idol Group Leader A, Catford Drunk Driving Urgent Live Broadcast y reveló la cara de A en la imagen para mostrar que era Moon Jong, el líder de Sia. Este es un incidente que pasó a las 10 de la noche el 6 de marzo. Está cerca de un row en Gangnam. Los oficiales de policía están en la escena. Al norte, el hombre fumando un cigarro entre los oficiales, explicó el presentador de YouTube de Caracula mientras reproducían partes. En el video, este hombre es un idol famoso de unos 30 años. Este es un resumen del caso. Este hombre conducía el auto K5 en una calle de un solo sentido pero condujo en reversa y tocó la bocina para decirle al automóvil Rolls Royce que tenía adelante. Luego de repente salió de su auto y gritó fuera al otro conductor. Olía mucho alcohol, por lo que el propietario del Rolls Royce lo denunció a la policía bajo sospecha de conducir ebrio, continuó el presentador. Cuando se analizó su nivel de alcohol de sangre, Jong Jong dio un 0,113%, que está por encima del límite que es de 0,03%. Como resultado, según los informes, su licencia de conducir ha sido revocada. Cuando la policía llegó por primera vez a Moon Jung Jung, negó que estuviera conduciendo bajo la influencia. Agregó al presentador, dijo que el conductor dejó atrás el auto y que él había estado en el asiento de pasajeros. Sin embargo, cuando la policía revisó las imágenes de la caja negra del auto de la persona que denunció a Moon Jung, se confirmó que estaba conduciendo. Mientras tanto, no hay declaración oficial de la policía del área de Gangnam y Jong Jung sobre este incidente. A continuación, te dejo un fragmento del video. Bueno amigos, esto fue todo por este video. Espero que les haya gustado. Recuerda suscribirte para más videos como este. Dale like si llegamos a 500 likes. Publicaré otro video como este. Sígueme en todas mis redes sociales. Activa la campanita para que no te pierdas las noticias de último segundo de BTS. Comenta a qué país te gustaría que los chicos de BTS visitaran. Y nos vemos en el próximo video. ¡Añon!